Mientras seguimos presentando este programa de Simplemente Corrientes, desde la recientemente remodelada Plaza Libertad, le digo que es tiempo de ver colecciones de fiesta. La propuesta exclusiva de este fin de semana de Sol y Luna es una pequeña muestra de las tendencias que se imponen para esta temporada primavera-verano 2017. Diseños de faldas cortas, bien armadas, que se fusionan con crop top de encaje, sedas importadas que se combinan con opciones de tula contratono, otorgando buenos efectos visuales. Todo es muy barroco en esta colección, sobre todo cuando se trata de accesorios de moda. En la segunda pasada, Verónica Breguens luce un vestido corto, bien al cuerpo, confeccionado en jersey con spandex color malfil, en el que se lucen arabescos de paillettes en tonalidades oro. Los accesorios combinan dorados y strass que se repiten en las sandalias combinadas. En la tercera vista, vemos un conjunto de dos piezas que le describimos en detalle. Falda larga con cola y tajo en el frente, confeccionada en chantun de seda de color negro y crop top de encaje de algodón en la gama del fucsia. Accesorios de moda multicolores y estiletos en composé. En la pasada final, nuestra modelo peinada y maquillada por el staff del Centro Integral de Belleza María ID, a quien agradecemos, desfila un diseño muy elegante que combina falda larga de gasa plisada y top de microtool con bordados a mano de piedras aurora boreal, cristales, mostacillas y canutillos plateados, tonalidad que se repite en los aros. Retrás de cámara, Lourdes Norona lleva Luna Davies bajo la supervisión de Estela Maidana. Las formas de pago incluyen 20% de descuento de contado efectivo y 12 cuotas con ahora 12.